Buenos días, una mañana. Nos encontramos en la Halle Hordida. Muy popular. Aquí os voy a poner el letré. Halle Hordida es esta. Es un estilo a la Halle Preciados de Madrid. Una Hinda Larga. Por tres aurantes. Y todos los comercios. Esta Halle no la podéis dejar de ver si venís aquí hoy. Por la tarde tiene mucha animación. ¿Veis? Por tres aurantes. Es una Halle muy hordida. Hay hiendas de lujos. Yo me voy a comprar esta bolsa. Hay ahí. Muy lejos. ¿Veis? Por allí hemos venido. Hay un hatero. El horde. Hay un horde de los médicos. Hay un horde. Buen ambiente Desde la mañana Está lleno desde la mañana Hay buen ambiente El diábalo Hay lo mismo Hay en Madrid Fíjate Pues ahí hemos venido Y ya 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 hemos venido Tú haces Bueno, bueno Bueno, vale Bueno, vale Bueno, vale Ya me está Para enseñarnos Buenos días. Mi segundo día en Santander. Bueno, no fui ya lejos, en Gijón. No fui ya lejos Santander de aquí. Ya viene muy bonito. A mí lo conozco Santander. Pues nada, dispuesta a hacer mi segundo día aquí en Gijón. Hoy los planes. Voy a hacer también a la iglesia que hay en la playa. Primero voy un poco de shopping, de compras. Y luego lo voy a poner un poco aquí. Va a acercar a la iglesia de la playa. Y luego volveré a llamarme en la plenitivo. Y volveré a comer. Pues eso lo quedaré por la mañanita. La emperatura de momento todavía no está subiendo. Está normalita. Hace buena emperatura. Pues lo dicho, yo de vosotros me suscribiría a mi canal. Activaría la campanita. Para que vierais todos los vídeos. Para que vierais las notificaciones de Erwinilio. Y le daría mucho like, like, like a Erwinilio. Ah, de la calle Osnida o Inie. A ellos de allí enfrente también en la calle Osnida. Vamos a cruzar. ¿Qué pasa si no? No es hermoso, la ciudad. Están todos los comercios hay en Madrid. Es una plaza que no es de cual ciudad. La plaza de esto. Ya, ya podemos cruzar. ¿Veis? ¿Veis? Todo esto. Hemos venido por allí con el rojo y ahora continúa este rojo. Por la tarde, ya os digo, hay un ambientazo muy bonito. ¿Veis? Ahora tengo comercio más en modo ir. ¿Veis? Pasear sin calor. Bueno, pues ya voy a poner el video. ¿Veis? ¿Veis? Yo, bueno. Ya. ¿Veis? Como veis, las grandes filmas están ahí en las halles pastillas. Bueno, me voy a cortar desde el vídeo. Lo que digo siempre es suscribiros a mi canal y darme muchos like, like, like. Adiós, amores.